Una feria de bienes que hace el Banco Popular y de Desarrollo Comunal puede ser su gran oportunidad para conseguir una propiedad. Esta semana, esta entidad bancaria le brinda una gran oportunidad, ya sea acercándose a una de las dos sedes que tiene el BP en Pérez Celedón o utilizando las plataformas con las que cuentan. Sí, estamos arrancando desde hoy hasta el día 31 de agosto en la primera feria de venta de bienes del Banco. La idea es que todas las personas se acerquen a las oficinas, puedan verlo por página, puedan verlo ahora hasta por el app en el teléfono y ahí pueden ver en línea qué propiedades tenemos a nivel nacional. Estamos dando un 5% descuento adicional a la venta de propiedades de manera que las personas o empresas se puedan hacer de una propiedad en esta feria. Y es que las opciones que brinda el Banco Popular y de Desarrollo Comunal son muy buenas y con bienes atractivos en toda la zona sur y en otras partes del país. Vieras que todo, ahorita estaba revisando, por cierto, porque estaba planteando ahí una, aquí en el caso de Pérez Celedón, un lote muy bien ubicado aquí en la zona de Repunta, lote grande, 3 mil y resto de metros con buenas condiciones, estaba viendo una casa, estaba mirando una casa muy bien ubicada también por aquí cerca y yo decía que bueno, porque eso obviamente nos da la posibilidad a las familias de tener un acceso. Y como es a nivel nacional, si a alguien le interesa tener una propiedad en la playa o si le interesa una propiedad en Guanacaste o en San José Cartago, ahí está disponible todo. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal tiene las puertas abiertas para que usted pueda cumplir el sueño de tener una propiedad. Las opciones son buenas y sencillas. Y claro, 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 nos acompañan, vienen aquí inmediatamente, nosotros le damos la información y si no, pues lo puede ver a través de los medios electrónicos. El Banco Popular siempre de la mano con las personas y brindando grandes opciones para que usted pueda adquirir una propiedad, tal vez la propiedad de sus sueños. Esta opción estará vigente toda esta semana.